Bueno, la cosa es así. Una noche estaba en casa mirando en YouTube y no sé por qué me puse a ver videos de olas grandes o playas peligrosas o algo así y me entró a mostrar videos de una playa de Islandia en la que las olas empapaban a los turistas. Me llamó la atención porque eran muchos videos de la misma playa, lo que me hizo pensar que era algo que pasaba bastante seguido. Me puse a investigar y resulta que es una playa muy peligrosa donde hay accidentes constantemente. Pero también vi que era una playa muy linda, completamente única, lo cual despertó aún más mi curiosidad. Entonces hace unos meses, aprovechando que estaba cerca de ahí, decidí ir a ver con mis propios ojos qué es lo que pasa en este lugar. Analizando humanos Esto es Vik, un pueblo del sur de Islandia. De este lado de la montaña tiene una playa a la que no va nadie y del otro lado está Raines Piara, que es considerada una de las playas más lindas del mundo porque tiene arena negra, rocas hexagonales, cuevas que en invierno amanecen llenas de estalactitas, rocas que salen de mitad del agua y que según las leyendas son gigantes petrificados por el sol. Tiene acantilados llenos de gaviotas y algunos cuervos. Pero esta playa es tan linda como peligrosa. Enseguida te das cuenta que las olas tienen un poder sobrenatural. La mayoría rompen la orilla y las espumas agarran una altura que da miedo. Por momentos superan varias veces el tamaño de una persona. Y como si fuera poco tienen lo que se conoce como Sneakerway, o la sorpresa, que viene a ser una ola que aparece cada un ratito que avanza mucho más que las otras a una velocidad impredecible. Llegamos más o menos a las 10 de la mañana. Lo primero que me llamó la atención era la cantidad de turistas que había. Solo en esta imagen hay como 100. Y enseguida me di cuenta que estas piedras eran el lugar más codiciado para sacarse fotos. Estaban sucediendo varias fotos en simultáneo. Cada uno ponía una pose distinta como para diferenciar su foto de la de los demás. Pero no para todos era fácil encontrar una postura que fuera fotogénica y al mismo tiempo cómoda. Aunque algunos lo hacían ver como que es algo sencillo, a otros les llevaba un rato dar con la pose adecuada. Parecía que para algunos cuanto más alto escalaban mejor era la foto. A mi alrededor estaba lleno de gente sacando fotos por todos lados. Diría que el 90% de las personas que estaban ahí tenían algún tipo de cámara en la mano. Y enseguida vi que muchos se estaban acercando demasiado a la orilla. Antes de entrar a la playa están estos carteles con advertencias y recomendaciones. Y la primera recomendación es mantenerse alejado de la orilla. Por eso me llamó mucho la atención ver que había tanta gente parada tan cerca de donde estaban rompiendo las olas. Me quedé observándolos y enseguida confirmé que efectivamente era arriesgado estar parado ahí. El inconsciente los estaba traicionando. El tema es así. En las playas comunes es fácil determinar hasta donde llegan las olas. Porque como tienen un comportamiento medianamente regular, viendo dónde termina la arena seca, uno puede definir más o menos hasta dónde es seguro acercarse sin correr peligro de ser alcanzado por las olas. Entonces ellos inconscientemente se pararon en el borde de la arena seca pensando que ahí estaban seguros. Pero con las olas sorpresas esta lógica no funciona. Estar parado en la arena seca no te asegura nada, como pudo comprobar este joven que estaba contemplando el horizonte. Les cuento que ese día había temperaturas bajo cero y el agua estaba helada. Lo último que querés es mojarte los pies. Pero la gente se acercaba a la orilla igual. Mientras algunos lo hacían solo para provocar, otros lo hacían para posar para fotos. Pero eventualmente los veía salir corriendo. Posando, corriendo. Posando, corriendo. Y después estaban los que se querían filmar escapando de las olas, como es el caso de esta señora. Ya en el primer intento, corrió lento y tarde y se mojó los pies. A pesar de esto, repitió la toma dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que le agarró una ola sorpresa. Casi la tira, pero por suerte pudo mantenerse en pie. Me dio la sensación de que los turistas no eran conscientes del poder de estas olas. Esta playa no tiene servicio de guardavidas por la sencilla razón de que es demasiado peligrosa. Si te llega a arrastrar una de estas olas hacia el mar, no hay nada que un humano pueda hacer para ayudarte. Mientras a mi alrededor, la gente seguía sacando fotos. Dando saltitos, patadas. Y en eso veo a uno que se había subido una roca. Enseguida me di cuenta que este era otro de los puntos codiciados para sacarse fotos. Apenas se bajaba a uno, subían otros. Pero el tema es que no estaba tan lejos de la orilla, por lo que algunas olas llegaban a alcanzarla. Después de este señor que hizo como una pose de doble señalamiento, se subió un fotógrafo y cuando lo vi recordé que otra de las recomendaciones del cartel decía nunca darle la espalda al mar. Primero el océano le tiró una advertencia que no supo ver y atrás de eso vino una ola sorpresa. El agua lo envolvió por completo, mojándolo de pies a cabeza, arruinándole la cámara y probablemente el día. Hacía apenas un rato que había llegado a esta playa y ya había visto tres turistas mojados. De a poco empezaba a entender qué es lo que pasa en este lugar. Y por un rato nadie más se subió a esta roca. Mientras en la playa reinaba la alegría. Algunas se habían ido vestidas especialmente para las fotos. Como esta joven de vestido rojo que además tenía un ramo de rosas. Lo que me llamó la atención porque en Vic no hay florerías y la más cercana está como a 90 kilómetros. Además en Islandia el cultivo de rosas puede ser muy complicado por las condiciones ambientales y el clima en general. El crecimiento de plantas y flores es todo un desafío. Generalmente lo hacen en invernaderos. Por eso me pregunto si no serían rosas artificiales. Mientras, algunos seguían escalando estas rocas como podían. El instinto humano de escalar es común en la mayoría de las personas. Es una forma de exploración, de satisfacer la curiosidad. De pronto veo a un joven llegando a la cima de una roca gigante y me tuve que quedar esperando a ver cómo hacía para bajarse y me dio la sensación de que era un escalador experto. Ya habían pasado unos minutos del mediodía. Las gaviotas volaban sobre el mar. En eso entró en una ola sorpresa y agarró desprevenido a varios. Después de estar un rato en esta playa te empezás a acostumbrar a escuchar gritos y ver corridas. Es algo constante. En un momento pasa a ser como parte del paisaje. Correr de las olas parece inofensivo pero no siempre lo es. Por ejemplo, este mientras corría perdió el equilibrio. Y unos segundos más tarde, un padre le soltó la mano a la hija cuando vio que las olas se le venían encima. En este caso, un joven logró escapar de la ola pero se llevó puesta una roca y se cayó al piso. Yo al principio no entendía por qué se seguían acercando a la orilla cuando ya habían visto que era peligroso. Y lo que sucede es que el público se va renovando. Es decir, los turistas pasan alrededor de 15 minutos en esta playa. Se van y vienen otros nuevos que no vieron lo que te pasa si te acercás a la orilla y entonces se repite el ciclo una y otra vez. Algunos actúan como que no les molestaba mojarse pero les recuerdo que hacía demasiado frío como para hacerse el que no pasa nada con mojarse un pantalón de jean en agua helada. La realidad es que ninguno de los que está ahí se quiere mojar pero algunos se distraen. Como podemos ver, ella venía mirando hacia las rocas y cuando se dio cuenta que venía una ola ya era demasiado tarde. En esta playa el que se distrae se moja. Sin embargo, había algunos que se quedaban concentrados en el teléfono pero no se mojaban. No se movían de su lugar y el agua simplemente los esquivaba. En situaciones como esta queda muy en evidencia la gente que tiene suerte como es el caso de este que mientras se le venía tremenda ola encima se quedó sentado ahí lo más tranquilo y yo creo que no lo tocó ni una gota. Miró al amigo como diciendo vos viste eso, ¿no? Y mientras los humanos seguían haciendo de las suyas en los acantilados había como una especie de pasto en el que las gaviotas se apoyaban para descansar. Pero de pronto escuché como que se habían alborotado y salieron todas volando. Resulta que había aparecido alguien andando en parapente y las gaviotas se sintieron intimidadas con su presencia. Cuando una gaviota se siente amenazada vuela lo más rápido posible y para facilitar eso liberan su carga intestinal para quedar más livianas. El del parapente estuvo volando unos 10 minutos hasta que bajó en la playa en mitad de la gente y ahí las gaviotas empezaron lentamente a volver a acostarse en los pastos. Mientras abajo los turistas se seguían sacando fotos en estas rocas pero las olas se acercaban cada vez más. Lo que hasta hacía un ratito era la zona más codiciada para sacarse fotos ahora era una zona de peligro. Pero los turistas no iban a abandonar tan fácilmente este lugar a pesar del constante hostigamiento que estaban recibiendo por parte del océano. Es como que se negaban a aceptar que ya no se podía estar ahí. El tema es que las olas empezaron a avanzar cada vez más y más seguido. Algunos lograban zafar del agua subiéndose a las rocas pero esta técnica no resultaba efectiva para todos. En especial no fue útil para esta de rojo que se puso ahí pensando que quedaba protegida y en realidad fue todo lo contrario. Una vez más queda en evidencia la diferencia de suertes. Él no solo no se mojó sino que además le debe haber quedado tremenda filmación. Las olas estaban avanzando más que antes. El clima en Islandia es impredecible. Puede cambiar mucho de un minuto para el otro. En un momento entraron unas nubes y de la nada se largó a granizar se levantó tremendo viento huracanado que costaba mantenerse en pie y ahí nos protegimos contra las rocas pero a los 5 minutos paró todo y volvió a salir el sol. A lo lejos veo un joven que se había descalzado y se había remangado los pantalones mientras sus amigos se acercaban a la orilla en modo desafiante. Pero uno de ellos no empezó a correr a tiempo. Él tuvo suerte de que pudo mantenerse en pie a diferencia de ella. Empezó a hacer gestos como que le faltaba algo. A unos metros encontró un teléfono. Pero todavía le faltaba algo más. Una de sus amigas corrió unos metros y le levantó del piso otro teléfono. Lo agarró como con asco. Si se te moja un teléfono en agua salada por más de que lo seques bien con el tiempo los conectores dejan de funcionar. Yo una vez caí en la trampa de creer que mi teléfono era resistente al agua y lo sumergí para filmar unas medusas y logré filmaciones muy buenas pero a partir de ese momento mi teléfono nunca más volvió a ser el mismo. No quiero ni saber la cantidad de teléfonos y aparatos en general que se arruinan o se pierden por día en este lugar y terminan siendo ofrendas tecnológicas para los gigantes petrificados. Que bien podría ser el nombre de una banda islandesa. Ya eran como las dos y pico y me puse a observar las olas y me di cuenta que la espuma tiene una consistencia especial es como más densa y por eso se generaban formas como la cabeza de un caracol una letra C o un dragón. Quedarse mirando las olas es como hipnótico y todo el tiempo hay gente haciéndolo como estos que estaban con una niña. Otra de las recomendaciones del cartel es que los niños tienen que estar acompañados por adultos todo el tiempo y en la mayoría de los casos se daba así pero de pronto veo a un niño corriendo a lo lejos la ola lo alcanza y lo tira a unos metros estaba lo que parecería ser su hermana que también es derribada por la fuerza del mar ambos fueron arrastrados varios metros por suerte pudieron levantarse solos y empezaron a correr los humanos tendemos a imitar el comportamiento de los demás en especial los niños por eso escapar de las olas si bien puede parecer inofensivo para algunos también puede terminar siendo una mala influencia como la marea estaba subiendo en el cartel de la entrada empezó a titilar la luz amarilla que significa que no se podía pasar de esta zona es decir que no se podía ir a donde está yendo estos porque de ese lado hay cuevas y si viene una ola no tenés para donde escapar por eso empezó a aparecer un montón de gente corriendo desde esa zona algunos pensaban que ya habían escapado de las olas y dejaban de correr antes de tiempo a ella le pasó lo mismo empezaron a aparecer algunos que estaban completamente empapados a estos también se les mojó una cámara profesional y me di cuenta que los que se mojaban mucho abandonaban inmediatamente la playa es como una regla no escrita muchos llegaban con ilusión pero se iban totalmente empapados y escupiendo agua venían a conocer una de las playas más lindas del mundo y se iban con el día arruinado en eso veo que había un señor escribiendo algo en la arena esperé a que se fuera para poder acercarme y ver que había puesto y era un corazón con lo que probablemente eran las iniciales de él y su compañera posiblemente Juan Carlos y Mariela a los pocos metros veo que había otro haciendo un corazón gigante con los pies en el que Juan Carlos y Mariela se sacaron una foto el amor estaba en el aire y miro a lo lejos y me pareció ver un vestido de novia y efectivamente estaban haciendo una sesión de fotos para una boda repitieron esta situación varias veces apenas cortaban los novios iban corriendo a abrigarse después los hicieron caminar cerca de la orilla mientras le sacaban fotos con cuatro cámaras a la vez en eso bajó un dron y pensé pa, además de cuatro cámaras tienen un dron pero no, eran unos señores que no tenían nada que ver cuando terminaron con las fotos vino una ola muy grande y por alguna razón una de ellas corrió para el lado equivocado en eso veo a lo lejos un hermoso ejemplar de siberiano que venía siendo llevado por un sistema que nunca había visto que es una especie de mezcla entre un cinturón y una correa los novios ya habían terminado su sesión de fotos y se estaban yendo de la playa y se cruzaron con el siberiano estuvieron conversando muy simpáticamente unos minutos les pidieron para sacarse unas fotos y después cada uno siguió por su lado probablemente nunca más se vuelvan a cruzar el destino los unió por un instante y por más de que las circunstancias los separen físicamente estoy seguro de que nunca se van a olvidar de este encuentro no tengo nada más para decir pero sigo hablando para que dé tiempo a que salgan del cuadro siguiendo los pasos de los novios volvimos a la zona de las rocas estas y seguía todo igual gente sacándose fotos y las olas amenazando cada vez más de pronto veo que una se había quedado parada muy cerca de las piedras cuando la marea sube recomiendan no acercarse a los acantilados para que no te pase lo que le pasó a ella después de acomodarse un poco hizo este gesto el mismo que más temprano había hecho esta otra joven mientras ella se seguía sacando fotos y unos niños tiraban unos pasos en eso vino una ola grande y ellas aprovecharon para bajarse y estuvieron bien porque se vino una seguidilla a olas grandes algunos querían aprovechar entre ola y ola para seguir sacando fotos pero la máquina de hacer ola se había descontrolado y no paraba a todo esto veo que uno se había quedado ahí arriba observando como venía una ola atrás de otra como vio que tenía para largo se lo tomó con calma apenas vio que el océano se estaba tranquilizando arrancó a bajar pero de pronto nada mentira bajó y salió corriendo lo más rápido que pudo a lo largo del día vi gente desafiando el océano de distintas formas algunos se encuentran estimulante a enfrentarse al riesgo disfrutan poniéndose a prueba en situaciones de peligro encuentran satisfacción provocando a la naturaleza pero el colmo de las provocaciones fue este que de pronto veo acostado al lado de la orilla y no pasaron ni cinco minutos que entró una ola que sorprendió a un señor de gordo de lana y de la nada veo que empieza a aparecer algo de mitad de la espuma que no era ni más ni menos que el que se había acostado en la orilla el océano no tiene paciencia con los provocadores y uno pensaría que ya había aprendido la lección pero unos segundos más tarde lo volvió a agarrar otra ola las gaviotas que ven todo desde arriba no deben poder creer que seamos la especie dominante ellas tienen este lugar completamente bajo control ya era más de las 6 de la tarde hacía como 8 horas que estábamos ahí me quedé sin batería en una cámara y me puse a filmar con otra que no me di cuenta que estaba en cámara lenta y con la poca batería que le quedaba a esa pude registrar unas últimas postales de este lugar antes de irnos hasta el último segundo estuvo pasando todo lo mismo que pasó durante el día si bien ya era tarde seguían llegando turistas nuevos que volvían a cometer los mismos errores el sol ya se estaba por poner así que nos fuimos apenas abandonamos la playa sentí alivio tanto grito, corrida, el ruido de las olas, a la larga cansa y yo fui a la playa esta en busca de acción pero les juro que no esperaba tanto ahora entiendo por qué había tantos vídeos en youtube de esta playa si en un día pasó de todo y mientras manejaba iba como tratando de poner en orden las ideas y los recuerdos de lo que había vivido ese día y lo primero que pensé es que esa playa era como una trampa para ratones y nosotros éramos como los ratones y a pesar de que al lado de la trampa hay un cartel que dice esto es una trampa para ratones los ratones se acercan igual tratan de morder un poco el queso de los costados tiran de la cuerda todo lo que pueden y por momentos la trampa se activa muchos de los que estaban ahí sabían que lo que estaban haciendo era peligroso pero no podían resistirse el queso les resultaba demasiado tentador y por otro lado también pensaba que esta es una playa muy linda por eso hay tanta gente sacando fotos nuestra memoria no es confiable y se desvanece con el tiempo las fotos son una forma de preservar los momentos para poder recordarlos en el futuro pero para esta generación las fotos también son alimento de sus redes sociales muchos quieren mostrar que tienen una vida llena de emociones y aventura y para eso toman riesgos innecesarios yo no sé si es culpa del teléfono o qué pero nuestro instinto de supervivencia está un poco debilitado es como que los avances tecnológicos nos han traído un montón de comodidades y soluciones pero también nos han alejado de la naturaleza y como la desconocemos tendemos a subestimar su poder este es un lugar hermoso y no es difícil disfrutarlo y mantenerse seco a la vez prestar atención al cartel y un poco de sentido común pueden ser la diferencia entre que tu día termine así o que termine como el de Juan Carlos y Mariela este video llega a ustedes gracias al apoyo de Krupa Ana Blaya, Rosario Gerassi, Joaquín Marqués, Patti Marcos, Matías de León, Ale Montoro, Karin y todos ellos que se la jugaron a que su nombre aparezca en el video sin haberlo visto gracias por la confianza y también quiero agradecer a todos los que compraron entradas para ver el preestreno en próximos episodios analizaremos más turistas en Islandia y seremos sorprendidos por la mayor tormenta solar en muchos años también estaremos analizando humanos en Londres y mientras entendíamos sus reglas, sus problemas, sus costumbres y secretos fuimos atacados por un guacamayo en plena ciudad analizando humanos próximamente